Bueno, entonces... ¡Hola a todos! No puedo creer que exista una niña tan bonita como yo. Diosa total. Corto, corto, largo, largo. Besito, besito, cámara. Pozo, pozo, cámara, sonrío. ¿Cómo están? Espero que bien. Yo estoy muy contenta. Ya sé que no lo dije bien, pero pensé que nadie se había dado cuenta. Ahora lo tengo que volver a decir. Omita tu comentario. Corto, corto, largo, largo. Besito, besito, pozo, pozo, cámara, sonrío. Ahí me salió bien. ¿Cómo están? Espero que bien. Yo estoy muy, muy, muy contenta de estar aquí con un video más con todos ustedes. La verdad es que ya yo sé que me extrañaban. O sea, la verdad es que yo también. Pues que iba a hacer más videos seguidos porque estuve así por París. O sea, no tenía tiempo. Soy una chica muy ocupada. Lo importante aquí es que estoy aquí. Hazmiren mi outfit. ¿Ok? Mi hermana hizo el mismo video que yo. Pero ¿qué creen? Yo me voy a adelantar, por eso estoy grabando. Este es así. Aquí tengo las referentes así como de moda. La primera es... Yo no sé el nombre. Aquí atrás dice Hailey... Hailey? Hailey Baldwin. Es ella. ¿Por qué tiene esa boca? Yo quiero tener ese eslabio. Es la novia de Justin. De mi novio Justin. Que lo terminé porque la verdad es que es medio insoportable. Le dije, ya no quiero andar contigo. Es como que me quiere poner celosa con esta chica, pero la verdad es que no me llega ni a los talones. Liz Rivero. Es ella. Obviamente que ella es Elena Gómez. Es la más bella y diosa de todo el planeta. La bella China Suárez. Ella es la que sale en la serie de la empresa de papel, no sé. Que está de moda. Se llama Úrsula. Y es Jennifer López. Obviamente es la más bella. Es que qué diosa que es. Siempre ella está perfecta, todo el tiempo está toda perfecta, diosa en todos sus videos. ¿Vieron el video del anillo? Porque cuando ella siempre sale muy hermosa. Lali Esposito. Que también me encanta. Es una bomba. Ella no es Kai Herbert. Para mí es una de las Kardashians. Kendall. Creo que sí, Kendall. Para mí es ella. Así se viste ella. Súper bonito. Pero no sabemos quién es. Si ustedes saben, pongan en los comentarios. Ariana Grande. Taylor Swift. Esa viste y es bonito, la verdad. Así que voy a recortar. Y lo que más me gusta es sus looks. O sea, perdón Selena que te corte así la cabeza. Yo te amo, lo sabes. Pero me encantó su vestido. O sea, de verdad su vestido es hermosísimo. Vi el video de Karol y siempre tiene un desorden. Así todo tiro, así espantosamente. Yo siempre soy súper perfeccionista. Y si tardo demasiado, pues sorry. O sea, si tardo mucho, así tiene que ser uno tan perfecto. Porque Karol cortó así, horrible, espantoso. Que mi mamá le tuvo que ayudar. Esa KS que hay ahí atrás, ¿dicen Karol Sevilla? No, dicen Kumari Shantini. Es obvio. Pues Karol, ¿las usas como de ellas? No, porque me las robó. Me las dieron esas en Chile a mí. Y ella me las robó porque yo vi un Twitter que decía que esas letras decían Kumari Shantini, que Karol. Lo robó. Ok, listo. Miren, vamos a ponerle un corazón. Ahí sale mucho. Me veía que no me hace, pero me quedé. Ok, elegí el vestido de Selena Gómez. ¿Por qué es hermoso el vestido? Ah, de mí nada. El color es un naranja. Y pues es muy bello porque está lindo y porque le queda hermoso. Y porque veían qué preciosura, me encanta. Ok, la cara y todo de Jennifer Lopes. La amo Jennifer Lopes, que de verdad es bella ella. Jennifer Lopes, lo siento que te corte tu bello cuerpo, pero la verdad es que no me está funcionando ahorita. Va a quedar muy hermosa ahí, tampoco puede ser. Ay, ¿cómo le corto todo esto? Porque de verdad la chica está llena de... ¿Por qué no buscas al asistente que te ayude? De verdad yo no puedo trabajar con gente así. Sigue sin escucharme. ¿Y se entero? Yo te voy a correr. Me está quedando súper bonito mi recorte, ¿ok? Esta chica necesita un cuello, ¿no? Ay, mira, le vamos a poner el cuello de ella porque como que sí le falta cuello. ¿Qué? Le estaba contando que... Ay, pero vamos a poner... ¿Qué le gusta? Ah, no, ahí está. ¿No hay un bote de basura? No tiene presupuesto de verdad exterior. Gracias, asistente. Me gusta mucho. Vieron que últimamente como que están usando bastante, bastante, bastante el tema de ponerse vestidos con tenis. Vamos a quitarle ahora a ella los tenis porque como les dije, está de moda usar tenis ahora. ¿Tú usas tenis? Obvio. Yo estoy usando ahorita tenis. Ay, no dio gracia. Cuando te vayas a probar algo así al shopping y así, ropa y ya tú sabes, lo que tienes que hacer es probarte la ropa con tacones. Sea pantalón, sea lo que sea, vestido y así, tienes que ponértelo con tacones porque te estiliza. Entonces, si no te vas a poner con tacones, no importa, pero si vas a probarte un pantalón, tienes que ponerte tacones para que veas cómo te ve estilizado. Bueno, tips si querías, ¿no? Si no, pues... Yo voy al shopping con ojos, ¿está bien eso para mi luz de verano, por ejemplo? No. Se ponen calcetas y se ponen chanclas. Serena Gómez se le veía linda las piernas, ¿no? Ay, pero le corté. Ay, miren, tiene las piernas igual. Me encantó. Ay, chicos, tiene las piernas muy... Fumarín, si vas a un evento que no sabes si es elegante o es sport, ¿qué es mejor, caer más elegante que el resto o más cómoda que el resto? Pregunta. ¿Es mejor llegar a un lugar mejor vestida que el resto? No me repitas la pregunta. Dije, pregunta al evento. No, que me repita la pregunta que me hace la voz. Le bajas dos rayitas a tu licuado. Miren, me faltan los tenis. Está como medio chueca la chica, ¿no? Pero no importa, está como brincando. Ay, se ve bien. Ay, me encanta. Ahora le faltan los brazos. Creo que el error más típico que se hace es... Se pone la combinación toda así que parece una tela. Ahorita el color de moda es el color amarillo. Y tú vienes de plata. Sí, pero yo creo mi propia moda. Qué bello. Está lindo mi fondo, ¿no? ¿Sí te gusta? Ay, no. Claro que no. Sí. Porque es una copia, no. Ok, ¿qué le falta? Ah, los brazos. ¿Qué estás haciendo? Kumari. Cocinando, mami. ¿No se me ve que estoy cocinando? Lo voy a cortar aquí a la china. Las pulseras cuando te pones algún tenis o algo así, te pones unas pulseras así bonitas en el pie. ¿Ya me lo acabas tú, mona? No, ¿por qué tienes pieza? Sí. ¿Por qué? ¿Qué tienes que hacer? Peinarme, que mucho falta me hace. Maquillarme, ponerme crema. ¿A dónde vas a ir? Al salón de belleza. ¿Te vas a ir de fiesta hoy? Sí. Hoy voy a ir a bailar. Mira a mi mamá, se va a bailar. Les voy a contar qué recorté. Recorté la pulsera del pie que tenía la china. Se la voy a poner aquí. Se ve bonito porque te pones así un vestido con los tenis y se ve así como casual. Y luego te pones... Bueno, no te pones porque ya los tiene. Ok, listo. Oigan, pero ya no falta nada. Ay, ¿sabes qué le podríamos poner? Para que amarre bien, re lindo así. Es que cortas al revés. Miren, siento que va a quedar lindo así. Ay, lo puse al revés el pegamento. Como que la cintura le quedó muy chiquita, ¿no? ¿Cuál es el cinturón? Un cinturón. Es que tengo pegados los dedos y se me pega con la imagen. Ay, sí, me encanta. Quedó súper bonita. Listo. Terminamos. 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 Miren, les voy a enseñar. Quedó muy bella. Soy la mejor. Así quedó. Quedó muy bella, obviamente. Tiene la cabeza, la cara de Jennifer López. Se ve súper bonita. De fondo tiene así como luces que me encantó el fondo, ¿no? Tiene unos brazos y aquí sus piernas con los tenis y puse una pulsera aquí en el tobillo. Luego puse un clutch, así con una carterita así súper bonita. Y le puse un cinturón para que el vestido como que bajara y no fuera tan... O tan... ¡Pum! ¿No? Y omitan el cuello. Como que le puse una playera de manga larga. Es que no encontré un cuello lindo. Así quedó mi outfit. ¿Les gusta? ¿A dónde llevamos vestida con ese outfit? Yo creo que al súper. Porque no es como para ir a un evento ni a una fiesta. Vas a comprar leche, galletas, comida, lo que te falte de despensa. Así natural al súper. Al súper. No dio gracia. Al súper. Y ya. Bueno, espero que les haya gustado. Ay, es que tengo pegados todos los dedos. No se olvide de darle muchísimo, muchísimo amor. Así muchísimo, muchísimo corazón. Sí, muchísimo, muchísimo like. Ponle la campanita para que te llegue la notificación de que subí un video de mi hermana. Y pues no te olvides de seguirle en sus redes sociales que van a aparecer aquí. Y ya. ¿Cuáles son? No sé. Así que nos vemos en el siguiente videíto. Bye, bye. Que separe el mundo. No, yo no digo eso. Corto, corto, largo, largo. Besito, besito. Pozo, pozo. Cámara, sonrío. No. No, yo no. 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 Gracias por ver el video.